¡Suscríbete al canal! Igualmente que se equivocó este pendejo de sonido, güey. Que ya cambió el año. Güey, estaba platicando con una amiga. Y les voy a platicar a ustedes. No es un secreto, güey. Y me dijo, si quieres, cuéntaselo a sus compas. Y quiero escuchar su opinión. Resulta y resalta que esta mujer estaba teniendo relaciones sexuales con su pareja. Es normal o es muy común, güey, a lo que yo he escuchado e investigado también, que... Y van investigando descensos. ¿Cómo coger? Top 10 de posiciones. ¿Cuál es tu posición favorita, ya qué dijiste? Perrito. ¿Tú? Sí, yo creo que... ¿Perrito o misionero? ¿Cómo es el misionero el que habla? ¡Tiempo! No, ¿cómo es? ¿Cómo es misionero? Misionero es el de arriba. ¿Misionero es el que se va de misiones, no? Y ella coge. Tú arriba. Tú arriba de ella, ¿no? Es el misionero. No. Ella arriba. ¿Cuál es el misionero, güey? El misionero es ella abierta de patas. Abajo. A Diosito. Suplicándole. Que la tenga más grande. Dame el mejor regazo de mi vida. Que la tenga más grande, Dios. De cómo aparenta. Y menos peluda. ¿Tú? ¿Y la tía? ¿Yo qué? Me preguntaron cuál era la de misionero, güey. La posición favorita. No es cierto. Me pregunté cuál es la de misionero. Sí, sí. O sea, pero yo le pregunté a Erick. Es esa. Ah, bueno. Y el hombre arriba haciendo su misión, ¿no? Ese es el misionero. Ahora, ¿cuál fue la pregunta hacia mí? ¿Cuál era mi posición favorita? Tu posición favorita. Delantero, yo. Yo meto goles. Meto goles, nomás. No, pues, este... La más bonita. ¿Cuál es la más bonita? La que refleje amor. Ok. Ternura hacia la pareja. Mariposa. Cuando lo puedes ver los ojos. El flor de loto. Y puedes decirle, te amo. Cuando la puedes ver a los ojos. Te amo. No, perdón, tío. Pero la agarras así. Yo creo que perrito también, güey. La verdad es que siente más rico. Para ambos, ¿no? Para ambos. Es que siente más rico, ¿no? Sí. Chego está de acá de... Me imaginé, me imaginé. Depende de qué perrito. Qué asco, güey. O sea, si es Schnauzer, no te muerde. Si es un pastor alemán, ¿qué tal? La posición del perrito de Hugo es Chegoeño, güey. Un pinche pojo. Tembloroso, tembloroso. Con parvogir. No sé qué posición estaban haciendo, pero mi amiga terminó primero que su pareja, güey. Ah, esa fue la flor de loto. Se vienen en chinga, güey. Probablemente, güey. O sea, lo que yo le estaba diciendo era que es más común que el hombre termine primero que la mujer. a lo que yo he investigado. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, güey... A lo que yo he vivido, no mames. No, pero pues es normal, güey. No, le pido a sus dos carnales y a su primo. Tengo dos años sin tener sexo. Neta. Sí. No es cierto. Sí, te lo juro, güey. Me lo está jurando. Tienes dos años sin coger, perro. Pero no habías dicho... Güey, qué necesidad. Pero no habías dicho que... No, no, no. Vamos a continuar con más del podcast. Sí, güey. El caso es que... El vato se enojó, güey. O sea, se la hizo de pedo a mi amiga porque le dijo... Eh, ¿por qué terminaste si yo no he terminado, güey? Le aventó así. Ah, el vato. El vato se enojó, güey. La morra en pleno orgasmo y dijo... ¡Eh, culera! La vieja tenía los ojos en blanco así, güey. ¡Eh, puñetas! Y la tumba de la cama, güey. No termines todavía, ojete. Aguántate. ¿Qué te pasa? No, man, güey. Ya la morra arqueada, ¿no? Pásame un pichotrapo. Como el exorcista. Y este güey así... ¡Eh! Tú vas a limpiar, eh. Y estaban en un motel, güey. Te vas a llevar las sábanas, a lavarla de tu casa y mañana las traes. Pero esta no, esta es mía. Esta es la mía. La pones acá. Pero sí, güey. O sea, real. El vato se enojó porque... ¡Qué mamada! Porque esta chava terminó primero que él, güey. Pero ¿cuál fue la razón del enojo? O sea, terminó primero, pero... Porque él no terminó, güey, dice. O sea, pero... Las mujeres tienen la capacidad de... Cuando terminan, continuar con el acto, güey. Sí, sí, sí. O te la chupan. Ok. Sí, o sea... Váyame. Escucho muy fuerte eso. No, sí. O te das... Está en la boca, güey. Sí. O no. O puedes seguir cogiendo. Puede seguir. No es como los hombres que tienen el orgasmo, güey. Y se baja el pedo, ¿no? Y se necesita un pedo refractario, güey. Para recuperar energías, güey. Sí. Veinte minutitos. Te avientas fácil un rosario completo. Y activas. O las tres películas de Spider-Man. Y luego ya. Ahora sí. Dos rolas de Pink Floyd. El remix de... El caballo dorado y... El popurrí de Mickey de Paco Barrón. Y el de reggaetón completo. El popozcas con Adrián Marcelo. Y luego ya. Y luego ya. Ahora sí. Seguimos. Y una historia de Iván. Ándale. Ah, no mames. No, fue mucho más. Se te va a ir la clara. Se duerme. Se va a dormir. Se va a quedar dormida. Se te acaban las seis horas del motel. Tienes que pagar. Pero sí, güey. O sea, lo que preguntaba era que el vato reclamó eso. De que, güey, yo no he terminado porque acabaste primero que yo, güey. Es una mamada. Bueno, es una mamada. Espérame. Si el vato... O sea, si la morra dice, ya no quiero seguir. Sí, sí, sí. Y yo, espérate, güey. Pues falto yo. O sea, ahí sí es una mamada. En el aspecto de que tienes que dejar... Pero ahí el pedo fue de él porque ya no quiso seguir porque sin... No, güey. Está puñetas. Está pendejo. Estamos de acuerdo en eso. Yo también he escuchado mucho que con varias sexólogas o sexólogos que dicen que el orgasmo es responsabilidad propia, güey. O sea, tú eres responsable de venirte, güey. De acuerdo. Y ella es responsable de venirse también. Sí, porque hay muchas más refrigidas que nada más quieren que acá y si no... Que acá. Ay, este vato no hace nada. Ajá, güey. Y se mueve. Ah, chinga, pues tú, güey. O sea, lo mejor es la comunicación, güey. Y si ellos eran novios. ¿Eran novios ellos? Sí, sí, sí. Todavía peor, güey. Son esposos. Bueno, creo, güey. Creo. Todavía peor porque, güey, pues vamos a comunicar qué es lo que queremos, a lo mejor. Me gusta aquí, me gusta acá. Sí, sí, sí. Tócale ahí, verga. Güey, fíjate que... Tócale ahí, tócale ahí. Estaba escuchando en la radio que unos güeyes eran pareja y todos los días... Y todos los días, sí, estaban allá en la campana y estaban diciendo... El papi, papi. Todos los días, güey. Que todos los días decían, ¿sabes qué? Pues en el sexo esto no me gusta, esto sí me gusta. O sea, decían, ¿sabes qué? Esto no me gustó, güey. La importancia de la comunicación, chavos. Pero en el sexo, güey. Claro. Y al chile está... Es un tabú ese pedo de que... Y más. ¿Por qué no vamos a hablar? Dime si te gusta que te metan el dedo. Ay, no. Que adivine. Sí, güey. Pinche pendejo que le cueste. Sí, sí. Porque, o sea, hay gente que... A Iván le puede gustar que le chupan el culo. A mí no, güey, por ejemplo. O sea, es... Es una suposición porque si te gusta. ¿Qué te van a chupar, güey? Pues no hay nada. El culo es el ano. El ano es igual a todos. Algunos tienen más abiertos que otros. No, es cierto. Pero el camino es el que se disfruta, ¿no? Si tú crees. Sí, claro. ¿El camino hacia el culo? Sí, o sea, cuando tú estás emocionado, excitado hacia una persona, güey, pues disfrutas todo el cuerpo. No disfrutan nada más la pura vagina, güey. Sí, así como que nada más ponte así, voy a poner una pared aquí en un hoyo y ahí te van a penetrar. No, no, güey. O sea, disfrutas todo. Sí, sí, sí. El paquete completo. Exacto. Pero el ano es el ano, güey. O sea, y se respeta. Sí. Esa es la admiración y el respeto. Entonces, cada persona es diferente, güey, y hay que comunicar. Así tú hayas cogido con 15 cabrones o con 15 morras, güey, no todos son iguales y hay que... Y a no todos les gusta igual, güey. Y aparte, y más allá, si son pareja, güey, hay que ver una comunicación y decir, eh, a mí me gusta este pedo y no me gusta este pedo, güey. Y así son parejas de policías, ahí hay que tener cuidado porque no le puedes llegar al pareja. A picar el culo al pareja. A picar el culo al boli, va, así de que... No, pero es oficial. Sí, ¿qué onda oficial? Este, ¿es oficial su picáculo? Pero si es la polisex, pues ahí sí, ¿no? Ah, bueno, sí. Ahí cambia la cosa. Ahí, ahí... Yo sí tengo esa fantasía que se me vistan así de policías. Sí. Que me arresten, que me metan a la May y que me cojan a... Un hombre. Pero un hombre. Un hombre, sí. No la morra. No, 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 no. Que ella me arresten cuerada y que me metan a la May. En la excitación, ya la traes y ya nada más que... Con macana, si no, no. O sea, tú quieres entrar y que te pida tu chonchón. Sí. Ah, referencia a sangre por sangre, por si la han visto. ¿Tú has tenido comunicación con tus parejas, Eric, respecto a esto? O sea, más allá de la comunicación que... Tal vez no lo suficiente. O sea, sexual. Sí, sí, o sea, tal vez no lo suficiente. Y por eso terminamos. Y por eso estoy soltero, yo creo. Pero de ahora en adelante... Ey. Me gusta que me piquen. Yo, la neta, sí soy bien comunicativo. Dale con todo, mi amor. Soy tuyo. Méteme ese pepino completo. Le dices. En cuatro. Perfecto. Que me vende los ojos. Perfecto. Tú, amarrado. Ahí estoy. Tú, Iván. Pero obviamente tienes que tener tu palabra que te va a salvar, ¿no? Así que... ¡Ventana, ventana, ventana! Y eso de que ya me está oliendo, no me está gustando. ¡Código rojo! ¡Código rojo! Cuando cante la del palomito. ¡Curru, cu! Es cuando ya ahí me tienes que dejar. Tú la programas. ¡Curru, cu! Que sean dos veces. ¿Cuál sería tu palabra para salvarte? Yo creo que esa, güey. O sea, cuando te estás ahogando toda tu ruca. Normal, ¿no? O sea, estamos ahogando a la chava. No. Pero el sexo tiene que tener una palabra que... ¡Ay! ¡Respirador! Te suelto. ¿Te han ahorcado, güey, en el acto sexual? No. No. No, ni a mí, güey. Sentí que me estaba ahogando. Como un genio de armento. Me lo imaginé. No, no, no. Realmente no. No es algo que me llamara la atención. O sea, no le he pedido. No, a mí no. O sea, es que yo... Yo sí he ahorcado. ¿Tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú, tú? No, no. Es que, o sea, yo nunca lo he hecho, güey. Ni me lo han hecho. Pero he escuchado que es algo que realmente... ¿Cómo te van a ahorcar a ti, güey? ¿No tienes cuello, güey? En su cuello. Tienes que abrazarte. Se han colpiado en tu cuello. Con las piernas. Con las patas y así. Pero lo... Pero que sí. O sea, que sí causa mucho placer, güey. O sea, pero yo te preguntaba que si realmente... Es que depende si te gusta, sí. Si no, no. Ajá. Es que es ese pedo, güey. Es que depende de cada quien. Porque a mí me ha tocado que hay chavas que les gusta que les den sus cachetaditas. O sea, que se les quede el cachetito rojo. O sea, te voy a dejar... No, pero hay que ser en un lugar donde no se muevan. No se marque, güey. O sea, que no se vea... Pero si ellas quieren, güey. Por ejemplo, güey... La saca del motel toda putada. Está sangrada, güey. Las mujeres dicen mucho de que... Ay, es que arañarle la espalda. O está en la verga. Claro, güey. A la hora de bañarte el día siguiente con agua caliente. Oh, no, verga, güey. Sí, no. Está en la verga, güey. ¿Qué pedo estuvo Wolverine? A ver contigo. A mí no me gusta eso, güey. No, no tampoco. O sea, no me parece excitante ni mucho menos. Si pasa, güey. Y pues, bueno. En el momento, pues, es que tampoco dices que no, güey. Pero a la hora, o sea... O no que no te descuentes, sino que no le das importancia. Ajá. Hablando de esto de la comunicación, no sería lo que yo dijera... Eh, arañenme la espalda. No, güey. O sea, jamás. Y sería lo que a lo mejor le dijeras después de que lo hizo, güey. O sea, decirle que no lo vuelvo a hacer. Sí, decirle que no hay pedo, pero no está chido. O sea, no me gusta. No me gusta. No lo hagas. Por favor. ¿Cuál sería tu palabra de salvación, güey? A la verga. Yo dije currucú, así como el palomito. ¿La tuya? Yo creo que... Es que tú dijiste algo que... ¿No puedes decir nada más la palabra? No, no, no. Es que te voy a explicar. Dependiendo del contexto. Porque si me está ahorcando, sería así como que... No puedo hablar, güey. Ya, culera. S.O.S. Sí. S.O.S. Güey, en el momento se te olvidó la palabra. ¡Eh, perra! ¡Quítate, perra! ¡Quítate, perra! No mames. Pero sí, o sea, dependiendo del contexto, creo que sería la palabra. Vamos a suponer. Te estás picando el culo con el... Con el dedo gordo. Estás picando los huevos en pasta. ¿Qué tal hace rato, güey? Sí, güey. Ahorita les cuento por qué. Traía caros en los huevos. Ahorita les cuento por qué. Te rasuraste, te rasuraste. No, no, no. No. Se cortó un huevo. Te esterilizaste. Tengo ese pedo de que cuando me... Bueno, ¿y lo? Ya se me fue la onda. Ah, te están metiendo el dedo gordo en el culo, güey. Del pie. Del tío, del tío. Del pie de tu tío. Del perro, del perro. Lo chopeas con tantito limón peppers y luego el culo. ¿Cuál sería la palabra ahí, güey? O sea, dices que depende de la situación. Ajá. Te agarra en curro, ¿verdad? Sí, sí, güey. No, mames. Es que... Sí, güey. Y vamos con un improviso ni veras. Sí. Es que cuando te meten... Yo creo de un compadre que les poníamos todas para que la rematara y no se mataba ni veras a mi compadre. Saludo. ¿Cómo estás? Saludos, Santa. RM. Yo creo que... Ya entendí qué pendejo. Yo creo que cuando te pican el culo a un hombre, o sea, la primera vez o algo así, lo único que te sale de tu boca es... Eh. O sea, es una voz gruesa, güey. Decir, ah. O lo que sea una sílaba. Es como cuando te abren la puerta del baño. Sí, ándale. Sí, sí, sí. Pero es como que la misma sensación, güey. Es cuando te abren la puerta. O sea, te están tocando la puerta, literal, güey. Está haciéndote así tú. Ey, ey, ey. Sí, es el... Pero tú nos cambias, güey. Sí, para que no sepan que eres tú. Y está bien cabrón, güey, porque a partir de ahí ya tienes que cuidarte. O sea, en el baño tienes que poner la pierna así, para que no la vayan a abrir. Es decir, ¿cómo te cuidas cuando tu chica ya quiere empezar a...? Sí, no, no. Pues un chingo de pelo, ¿no te lo quites? No. Para que se atuara el dedo antes de entrar. Unas trenzas africanas. Sí. De lado a lado. Una malla. Una malla. Una malla, eso no. Una malla aquí no. ¿Tudo? ¿Tu palabra? Hijos de puta madre. Ya, eso es tu vergo. Tu palabra contra la mía. Soy abogado. ¿Cuál sería? Depende del contexto también, hermano. O sea... No mames. Sería, detente. Sí, alto ahí. Eso no me está gustando. Así. Diría toda esa frase completa. Te voltearía así como que... Ahí no ya. Sí. Y me pondría como... Para sacarías una roja, ¿no? Así. Stop. Me pondría como Roberto Martínez en las fotos. Oye, detente. Oye, alto ahí, culera. Alto ahí, culona. Alto ahí, chichona. Y la morra. Me está gustando. La morra con el... No lo quiero permitir. La morra con el dedo ahí. Sí, ¿por qué mi pendejito? Me está gustando y eso no me gusta. No me gusta que me guste. No me gusta que me guste. Ni que fuera Joto. Bueno, hablando de sexo... Hablando de mujeres y tracciones... Se fueron consumiendo... Hablando de sexto... De sexto B. Hablando de sexo... Híjole. Es que es un tema muy largo. ¿Qué ibas a decir tú eres? Depende. ¿Cuánto les mide el pito? No, no es cierto. No, no, no. No es cierto. Hablando de sexo... No, no, no. No les voy a decir cuánto les mide, pero... Se lo han medido nada más. Pregunta. O sea, no les voy a decir cuánto ni nada. No quiero entrar en... En miserias. Polémicas baratas. Disculpa ustedes. Es que traigo COVID. Pero hasta ahí. Ya la verga. No, no, no. Se pasó la última vez y sí traí. Y si fue verdad. Sí, fue verdad. Y vamos a ver verga. Es que estaba hablando con un compa, güey, y me decía ese pedo, pero yo le decía al chile nunca he tenido una regla al lado de cuando... ¿Cuándo se te ocurre? Sí, güey. Sí, sí, porque hay veces que se te ocurre. Pues a cuartas, a cuartas. La mides con tu mano y ya cuando tienes una regla dices, ay, me la medí, me di a esto, güey. Nada, pero no mames. Sí, porque cuando te cruza por la mente el medírtela, dices, me la voy a medir. Ya se me paró, déjame la mido. Y no hay una regla, güey. O sea, no está la regla presente. No hay reglas para medírtela. Y cuando está la regla, pues estás en el salón de clases y dices, aquí no me la voy a medir. Sí, sí hay reglas. Tiene que ser desde el pubis, con la topa, abajito del pubis, así enfrente, ¿no? O sea, de los huevos para adelante. ¿Y por qué raza que se mide? Desde el culo, sí. Desde donde empieza... Pero llega el presumo, no. No, a mí me mide 18. Desde donde empieza así lo cosidito. De abajo de la bolsa. Desde allí. ¿Vantá la costura? Ahí. Sí, ándale. Es que hay gente que dice, güey, es que todavía me falta porque ahí yo le siento y ahí hay algo todavía que todavía no sale. Aquí está duro. Ya tócale, todavía sigue. Y tú le tapas. Ah, sí. Eso es cierto. No más. 19. 19 centímetros. Güey, hoy estaba leyendo un libro en donde hablaba precisamente del sexo y decía que aquí en Latinoamérica o la cultura que nos arraigaron era que el sexo era muy tabú. Y en el occidente era como si experimentaban con un chingo de cosas y la verga. En el occidente, allá lejos, en China. Oxida. En Oxida. En Oxida, este, país. Y decían que allá era muy liberal el pedo. O sea, que ellos experimentaban con un chingo de cosas y nosotros si tenemos muy arraigado ese pedo de hablar de sexo, con tu papá no puedes hablar de sexo. Y yo, pues tampoco. Es incómodo, güey. Es incómodo, exacto. Pero es gracias a la cultura en la que vivimos, güey. O sea, y yo creo que poco. Que nos han inculcado desde niños de que hasta los 18 puedes. O no te casas hasta el matrimonio. No mames, yo quiero coger desde los... Digo, no cojas hasta el matrimonio. Pero ya, no mames, yo quiero coger desde los 17. Desde los 14, güey. Como Hugo. Como Iván, que ya es virgen otra vez. Sí, perdón. Seguía dos años. Bueno, el caso, güey, es que tú hablaste en algún momento con tu mamá de sexo. Nada, nada, no. De sexo, de sexo. No, nunca, güey. Jamás en mi vida. Mi hermano fue el que habló conmigo. ¿Qué ibas a decir de mi papá? ¿Qué te dijo tu hermano? No, le pregunté de la masturbación. Le dije, ¿qué pedo con esto? Me dice, es como si tuviera... Me salió esto. Si tuviera... O sea, él me explicó en sus palabras de que es como si estuviera haciendo pipí. ¿Hay cuenta? Pero se siente bien rico. Pero hay cuenta que está bien verga. Ve, ve, ten esta revista. Potenciado. Ahí está el cuarto. ¿Cómo descubriste la masturbación, güey? Con la... Con... Muévete. ¿Me puedes de ese programa? Con Latilover. Maribel Guardia. Maribel Guardia. Y Juan José Ulloa. Y Juan José Ulloa. Pinches nalgotas que tenía. Me los imaginaba como de mujer. Las de Latil. Realía esta canción de las papas, ¿no? ¿Cómo se decía? ¿Cómo se decía? ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, poco, poco de tomate. Eso. Y también era el chicharito. ¡El chicharito! ¡El chicharito! ¡El chicharito! ¡Qué pendeja canción, güey! ¿Cómo la bailaba? ¡Qué gran programa! ¡Pero la cantabas, güey! ¡Qué gran programa, sí! Sí. ¡Qué gran programa! Bueno, en esa, güey, había una... Lástima que el chicharito, pues, ya valió madre, va. ¡El chicharito! ¡El chicharito! Ya, ¿por qué copyright? Sí. ¿No tiene ahí la de las papas? No sé, güey. Bueno, continúa. Debe estar, debe estar. ¿Las papas? ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, poco, poco de tomate. Y ahí el pincherito. ¡No, güey! ¡La papá! Con la botarga de la papá, con la botarga de la papá. No, güey. Esto es una confesión empezando el año. Chingue su madre. Mi primera jalada fue con una... ¿Te acuerdas de esta que salía en la escuelita? Una argentina. Ah, sí. Ah, la gorda. No, no. Esa es Sheila. Esa es Sheila. La maestra, ¿no? No, no. La profe Canuta. La maestra Canuta. Con Jorge Ortiz de Pina. Con Johnny Laboriel. Con el que era una máscara luchador. El santo. El santo. Con Agapito. Chupo. No, con esta Argentina, güey. Salía ahí, no sé, bailando, yo creo. Y yo vi cuando salí. O sea, dije, achingáseme. Por un hueso raro, bien feo. Santo, ¿no? O sea, y tú dijiste, esto no es normal. Este es el momento. Y aquí se me paró. Pero ya sabías, güey. Es que todos los de la secu eran bien pinches. O sea, a lo que te quiero preguntar es si ya te habían dicho, oye, si haces esto, pasa esto. Sí, sí. O sea, ya nada más estaba esperando el momento de cuando ibas a hacer. De experimentarlo. Vamos a ver qué está pasando. Era que un jueves a las nueve de la noche. A las nueve de la noche en Citadel. Dije, pues vamos a... Afuera de Coppel. Afuera de Coppel. Pasando sabadaso. Yo dije, este es el momento preciso. Escuelita VIP. Para hacerlo. Pero sí, así fue. Y llegó el guardia y le dijo, joven. Y yo, no me moleste. Espérenme. Pero sentado, güey. Las alas de ahí de... Las que te hacen así el masaje. Con el rollo y la crema. La crema. La crema. Lo briden. Yo sinceramente... Yo sinceramente no recuerdo la... O sea... No mames. Tu primera. Tu primera jalada. Te lo juro que no. Ni yo, ni yo. Te lo juro que no. Y no tengo... Ustedes sí se acuerdan. O sea, yo realmente no tengo una explicación a cómo descubrí todo este pedo de la sexualidad, güey. O sea, nunca toqué el tema con mis padres. Iván nunca lo ha hecho. Iván nunca se le ha jalado. Sí, la verdad. La más en mi vida. Iceberg. Pero sí, o sea, realmente no tengo un recuerdo que así descubrí la masturbación. ¿Tú, Hugo? No, pues yo tampoco me acuerdo, güey. No es que nadie se acuerde, güey. Nadie se acuerde. No, yo se quemó. Yo sí. O sea... No recuerdo cómo llegué allá a estarme la jalando, güey. O sea, de eso sí no me acuerdo, la verdad. O sea, de repente yo estaba... De repente yo estaba en la iglesia, sí. Era... Era... El video estaba en Soriano. ¿Qué fue con la obsesión de este güey? Me acuerdo que estaba... Fue en la secu, güey. La primera vez que me la jalé fue en la secu. Yo creo que ya grande, ¿no? ¡Ah, chinga! Mucha gente ya... O sea, sí es real eso. Sí, sí. ¿Por qué no sería real? Güey, pues porque, o sea... Uno puede decir... Ah, me estaba bañando y una cosa... No, no, no. Yo estaba en mi cuarto, güey. ¿Fue en la secundaria? Y me acuerdo... Sí, güey. No, pendejón. O sea, no fue... Fue en la época de secundaria. ¡Ah, chinga! ¡La verga! Sí, sí, sí. Pensé que en el salón. Si se te entiende y luego aparte ni explicas. Lo expliqué mal. Pensé que en el salón. Fue en la época. Vaya, yo estaba en secundaria cuando sucedió esto. Estaba en mi cuarto, güey. Pero me acuerdo que estaba de vacaciones porque eran los días que me podía desvelar, güey. Entonces yo estaba... Yo tenía un... Un iPod o algo así, güey. No tenía celular. Creo que todavía tenía un iPod. Entonces yo estaba en el iPod y yo fue con una foto, güey. Y la verdad es que no me acuerdo de quién. Fue con una famosa. Empezaba Instagram, güey, creo. Entonces de ahí, no sé cómo, pues como dices tú, de repente dije, ajá. ¿Qué es esto? ¿Qué es este alambre que traigo? ¿Qué es esto? Bueno, y vamos a ver qué pedo. Y de ahí ya... Imagínate, güey. Que ahí se volvió mi obsesión. Sí, o sea, ya salió el cotorreo y dije, Dios mío santo. ¿De aquí estoy? Gracias por este placer que me acabas de regalar. A mis 24 voy a ir al líbido a pagar una tebolera. Y fui corriendo con mi mamá. Mamá, acabo de hacer esto. Y me salió esto. No, güey, y como yo no sabía qué era lo que iba a pasar, güey, pues en el... Te dio miedo. No, fue en el piso. O sea, los tiré en el piso, güey. Ah, los embarazaste al suelo. No, no, porque yo no tenía... Yo no dije, va a salir algo y voy a tener que tener un rollo para tirarlos ahí, ¿sabes? Fue en el piso. ¿No lo probaste? Y pues... No, pues lo que hice ya fue limpiar, ¿sabes? Pero yo todavía no sabía como que estaba lo... Qué era lo que estaba pasando, güey. Con la lengua, va. Y ya tuve que investigar y todo el pedo y ahí descubrí que era un placer. Un placer más grande que los dioses. Ahí descubrí que esa era mi vocación. Gracias. Y ahora todos los días le damos duro y macizo. Ahorita a lo que dijiste volviendo... Ahorita a las 10 y media me toca que tengo que ir al baño. Como pastilla. Volviendo al tema, porque yo creo que ustedes no quieren hablar de eso, va. Les da pena, les da pena. Sí, sí, está bien, está bien, está bien. No, no me da pena, simplemente no. ¿Te da pena? ¿Te da pena? ¿Te da pena? Pues qué, güey. ¿Pues qué, güey? Eh, eh... Lo que dijiste ahorita de que las chavas y los hombres somos responsables de nuestro orgasmo. Esto me pareció muy interesante, perro. O sea, en realidad sí es cierto que las chavas a veces te critican o te dicen... Eh, ¿por qué no? Me hiciste venir. Digo, también hay ocasiones en donde el güey dura un minuto y dices... Nah, mames, ¿cómo me va a venir un minuto? Yo no entiendo eso. Que te vi... O sea, que en un minuto terminan, güey. Se llama eyaculación precoz. Y es natural. Ya, ya entendí, ya entendí. No entendía, pinche pendejo. Pero... Se me hacía difícil. No lo procesaba, güey. Es que eran las palabras, no estaban bien explicadas. Ahí está, ya... No, ya. No entiendes que... Es que me quede clavado en tus labios. Que en un min... Ya sé. Eh, que en un minuto no entiendes ese pedo. Que se ve que era en un minuto. O sea, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué? ¿Por qué te va a pasar eso? Pues es un síndrome, güey. Es un síndrome de eyaculación precoz. Se llama así. Es un tránsito de eyaculación precoz. Pero el problema es ¿por qué es tan común, güey? Ah. Porque así es la vida, güey. Es como... Porque es común que la... O sea, también entra el debate de que ¿cuánto es lo normal, güey? Son como siete minutos, güey. Seis minutos. Siete, seis minutos es el promedio. Tres. Al menos de los mexicanos o de Latinoamérica. Es decir, es que... A ver, güey. Grabó un podcast de solididad a la semana con Silvia Ochoa, güey. Salud. Dando un saludo que ojalá un día nos acompañe para erradicar todas estas... Siempre le decimos eso y nunca le escribimos nada, güey. Para erradicar todas estas dudas. Queremos que de repente toque la puerta y se hace... ¡Oye, bienvenida! ¿Quién te trae por acá? No, ojalá un día lo podamos traer para erradicar todas estas dudas que tenemos. Pero yo he escuchado de ella, güey. Que son como seis o siete minutos el promedio del mexicano o de Latinoamérica. La verdad es que no sé. No creo que... No, no creo que el continente coja, güey. Coja con Europa, va, América. Sí, sí. Ahí salió un chinito en toda Asia. Un africano. ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? Y ya se me olvidó, pero... Sí, te interrumpimos. Sí, el chile. Nos valió verga. Sí, se me olvidó. Pero decías que te interesaba mucho la opinión... Ah, no, no. Tú decías que... ¿Por qué no es normal? Digo, ¿por qué es tan normal? ¿Por qué es tan común, güey? Ajá, ¿por qué? Porque, pues así es la vida, güey. Es el promedio, güey. Ah, la cuestión científica, así es la vida. Es por qué la gente que tiene mucha barba se queda pelona a los 30, güey. Por ejemplo, no hay una explicación. No hay una explicación, güey. Pero sucede, o sea, algo natural. Y es mucha más de la gente... Yo creo que sí en la explicación científica, pero tú no la sabes, güey. Ah, no, no, no. Clape no tiene barba. Pero es natural. Clape es un caso extraño. ¿Tienes barba? ¿Y qué tiene? No, pues nada más estoy diciendo que no tienes barba. No, no tengo. Tú estás en otro lado. A ti te hacemos pa' este lado. O sea, es muy normal, güey. Y... Bueno, porque sea normal está bien, no está bien. O sea, hay que ir con un urologo a revisarte. Hugo le explica todo. Nueva sección. No mames. Hugo es sexólogo. Ya quedó sexólogo, científico, a la verga las explicaciones. Porque yo pienso, güey, que los de África cogen mejor, ¿no? Porque hay este dilema de que el tamaño importa. Pues tal vez sí cogen mejor, pero con hambre. El tamaño... Pero con hambre de triunfar, ¿eh? Chingo de sexo, pero sin comida. ¿Cómo ves? Te la aman con hambre, ¿no? Muy bien seco. Te la comen, güey. Te la comen, digo. Esto es una papaya de veras. Méame, porque tengo un chingo de sed de que no haya agua aquí a la verga. Tomás. Méame. Méame la cara, güey. ¿Dos días en el desierto? Mira. Ay, güey, comiste betabel. ¿Por qué te sale roja, no? Sí, sí, sí. Estoy... Es que me comí unos taquis fuego. Me encontré aquí, güey. Estamos en África, pero hay unos taquis fuego aquí atrás. No hay agua, pero hay taquis fuego. Hay taquis fuego. A ver, y deberíamos ir a la famosa sección en este podcast que... Sí, sí, amerita. Amerita totalmente. La sección patrocinada por... Topo Chico. ¿Cómo era la orden? Era primero, güey. Por eso no la metí, porque es primero. Ok. Topo Chico presenta... Topo Chico. Topo Chico presenta... Me equivoqué. La sección de los gemidos. La tengo grande, acuérdate. Tengo dos años y no sé, no estoy bien cerrada. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, la puerta! ¡Ey, está ocupado! ¿Consigueme un rollo? Topo Chico presentó... La sección de los gemidos. Este podcast ya se acabó muy pronto, porque la neta, estos güeyes se mueven bien rico. ¡Ja, ja, 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 ja. Frases de señor, güey, que no aguanta nada. Es que te mueves bien rico, güey. Nos vamos, señoras y señores. Y este podcast, escúchenlo. Bueno, ya para que lo digo, porque ya lo escucharon. 20 Hugo siempre manda la verga a los tiempos. No, audífonos. Porque los tiempos del podcast los manda la verga. Iba a decir que con audífonos porque estuvo fuerte, estuvo fuerte. Escúchelo en San Valentín. Este es de marzo, pero lo hicimos en diciembre. Tú también la estás embarrando bien, ojero. No, este ya sale el lunes, güey, ya sabes. Ya, ojete, hombre. Escúchenos en Spotify. Todo sale el lunes, pendejo. Estamos en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Podcast. No, sale el martes, sale el martes. Nos pueden ver en YouTube, gente. Ya estamos como Popodcast, búsquenos directamente así. En nuestras redes sociales. Hay un cambio en redes sociales. Ahora nos encuentran en todos lados como Hola Popodcast. En Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok. Ya estamos en Tinder. Bumblebee y Bumble. ¿Qué será? ¿Y Bumblebee es la película, no? Es Bumble, ¿no? O sea, Bumblebee es la película de Transformers. Ya, puta madre, otra vez estamos... Piché, Hugo siempre manda a la verga los chistes. Entonces, Hola Popodcast. Bueno, este podcast ya acabó porque la neta, estos güeyes... Hola Popodcast. Suscríbanse al canal. Oigan, suscríbanse al canal a la verga porque ya nos dimos cuenta que hay un chingo de gente que no está suscrito al canal, güey. Al chile, perro. Suscríbanse al canal. O sea, nos ven, pero no están suscritos. Entonces, suscríbanse al canal. No se vale. Píquenle. Aquí abajito, nomás donde dice suscribirse. Y donenlos en PayPal. Como Merco. Porque tenemos nombre. Iniciamos un nuevo año y recuerden que este es el Popodcast. Tu podcast cómico, mágico, musical. Oye, está muy interesante eso, Hugo, de que duras solamente siete minutos. ¿Qué pedo? Dura cinco minutos y tres en desvestirse. Bait.